Bueno, acá estamos en esta plaza hermosa de Las Heras, la plaza principal, respirando aire puro realmente. Ustedes no saben el olor a tilo que acá es increíble. Una muy linda iglesia también. Acá pueden ver el gusto de quien diera nombre a este lugar. Realmente un lugar espectacular. Respirando aire puro, me vi un verny. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Tranquilo, ¿vio? ¿Vio cómo es esto? Seguramente pasándola tan mal como Huguito de Cusco. ¿Es así, Huguito? Aquí estamos, Diego. Exactamente. De una punta a la otra del país. Así y de eso se trata Vivo en Argentina. Nosotros queremos agradecer desde aquí a Leo Tiberi, a Mariana Giacchino, al Emprotour de Bariloche y con las chicas que han venido aquí. Nuestro club de fans. Tenemos fanáticas en todos lados. Aguante Vivo en Argentina. También los saludos para 678. El saludo, chicas. Nos despedimos de aquí. Mañana estaremos nuevamente en San Carlos de Bariloche repasando y recorriendo otros lugares de esta maravillosa ciudad. Nos encontramos mañana. Como siempre, buena vida para todos. Chau. Saludos.